Hola bonitos, hola cositos, soy Andanela Servi y estoy re feliz de estar con ustedes otro día más. Hoy vamos a hablar acerca de algo que nos ha pasado ya que nuestros operadores de internet nos han estado trolleando últimamente y eso es algo serio, si o no, dime que no te ha pasado, que te has quedado sin internet cuando estás en tu partido, quieres jugar o quieres hacer algo y no puedes nada, pero por suerte Google Chrome inventó hace muchos años a este tiranosaurio Rex que te salva la vida y que tiene misiones muy kawaii en tu computadora. Así que vamos a conocer un poco más a fondo su historia, ¿ok? Cuando se te cae la conexión de internet, aparece en Chrome un curioso juego de dinosaurio que puede llegar a enviciarte. Dime que no te ha pasado. La historia detrás del dinosaurio que aparece en Chrome cuando no hay internet, vamos a conocerla el día de hoy. Todo es alegría y felicidad cuando estás viendo videos en YouTube o navegando, pero ¿qué pasa cuando se te cae la señal y entras nuevamente a esa época en la que no había conexiones? Casi todo el mundo habrá jugado alguna vez el clásico juego que esconde Google Chrome y si no lo conoces, aquí te lo presentamos. Es un pixeleado tiranosaurio Rex y se llama Dino. Si le das con la barra espaciadora de tu teclado, se activa un curioso juego. Es simple, Dino corre, corre y con la barra debes hacer que salte para que no se choque con los cactus. Mientras más avanza, más será la velocidad en la cual vendrán estos cactus a lastimarte. Pero entonces, ¿quién pudo haber creado este juego? El juego existe desde el 2014 y fue gracias a los desarrolladores de Google Chrome que se dieron cuenta de lo frustrante que puede ser cuando se cae tu conexión de internet. Entonces decidieron que ese tiempo puede ser más divertido y pusieron un pequeño juego bastante sencillo, pero divertido. ¡Ah, sí! ¡Pausa comercial! Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petit Wars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. ¿Por qué un tiranosaurio Rex es la pregunta? Una pregunta que siempre ha rondado en las redes sociales y siempre hubieron dos posibles razones. La primera es súper irónica y es que si vemos a un tiranosaurio Rex se caracteriza por tener las manos pequeñitas y como sus manos son pequeñitas, ¡no puede alcanzar la internet! ¡Sí, existen otros animales con manos pequeñas! No, no mires a tu amigo Manco que no sabe jugar ningún videojuego bien y que muere de manera espectacular cuando empiezan las partidas de Fortnite, de Dota o de LOL. Pero parece que Google vive obsesionado con los dinosaurios. De hecho, en el jardín de su oficina principal hay uno lleno de flamencos. La segunda razón no es tan famosa como la primera, pero es bastante simpática. Y veámoslo como que si no tienes acceso a internet, entonces vives en la era de las cavernas o tal vez un poco antes como en el tiempo donde los dinosaurios aún caminaban por la tierra y no estamos hablando de Jurassic Park. Sin embargo, esta segunda razón cobró fuerza días atrás cuando tres de sus desarrolladores revelaron en una entrevista que este es un juego que se remonta a la era prehistórica. ¡Cuándo no tenías Wi-Fi! La configuración de Cactus y Desierto formaba parte de la primera interacción de la página. Estás fuera de línea. Mientras que el estilo visual es un detalle bastante atractivo, haciendo alusión a puntos de error. Al 100% estilo de pixel art. Ya me tengo que ir, ya se acabó el programa por hoy, pero ya saben, pues no, los amo mucho. Y quiero que se porten bien, quiero que pasen más tiempo conmigo si tienen tiempo, obviamente. Así que nos podemos ver en Twitch los días lunes, martes, jueves o viernes a las 8 de la noche. O me pueden seguir en mi Instagram y escribirme preguntitas y yo les respondo y así conversamos ya. ¡Chau!